...sobre el llamado a la justicia de Tucumán. Se vota en la primera quincena de junio, es la aspiración del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, van a tratar de acelerar los tiempos y por supuesto la presión, el reclamo de la Corte Suprema de Justicia de que levante la medida cautelar, es el título que ha dejado el gobernador en esta plaza de independencia, por supuesto con arengas un poco más fuertes que las que hemos escuchado anoche en la Casa de Gobierno, una frase final que ha sido muy aplaudida porque ha hecho referencia... Perdón, es muy difícil estar aquí. Perdón, ha hecho referencia al juego del truco y ha dicho, nos ha encantado falta envido, hemos dicho quiero, en las urnas vamos a contar los votos y así terminó Juan Manzur un discurso en este clima que ustedes pueden ver muy, muy enfermarizados. Los conceptos han sido básicamente los mismos. Se considera acá que este ha sido un renunciamiento histórico, un gran gesto de desprendimiento de Juan Manzur que ha pensado primero en los tucumanos, segundo en el movimiento y finalmente en los hombres como él. Él ha repetido este concepto, lo ha dicho acá en la plaza, él ha renunciado en bien de todos los tucumanos, ha reclamado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deje a los tucumanos ir a la sur. Gracias Mariana. Ya estaremos también viendo de qué manera se da la desconcentración ahí con el apoyo de las cámaras que administra Daniel junto con Ariel Cristóbal, con Gastón, con Héctor, en la zona de Plaza Independencia. Reiteramos, las fechas tentativas que se manejan son el 4 y el 11 de junio. Domingo 4 y domingo 11 de junio son los dos domingos que trae consigo la primera quincena del mes venidero. Bueno, te daba pendiente el comentario, perdón Álvaro. A ver, esa es la voluntad que tiene el gobernador y el vicegobernador, que además son el presidente y el vicepresidente del PJ. Es posible, es posible, es seguro, no. Y hay, digamos, es indispensable entender una cuestión que tiene que ver con los antecedentes que hay en la Corte Suprema de Justicia. Mencionamos muchas veces que justamente cuando se estaba impugnando la candidatura de Mansur, 8 años vicegobernador, luego 8 años gobernador y ahora candidato de nuevo a vicegobernador, ¿no? Uno de los antecedentes que se citaba era el de Santiago del Estero. En Santiago del Estero se reforma la Constitución en el primer mandato de Gerardo Zamora. ¿Tenemos que volver al móvil? Está Mariana, sí, Mariana, la escuchamos. Vamos a hablar con Marcelo Caponio porque él se nos acercó con una frase que se está diciendo... El Faro tiene miedo. Lo que no puede, junto con el cambio, ganar en la urna, lo quiere ganar en un escritorio de tribunales con jueces cómplices. La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que era a todas luces ilegítimo y hoy está el peronismo acá en la plaza manifestándose con otros candidatos y queremos elecciones porque el peronismo va a ganar en la urna donde corresponde con el pueblo, sosteniéndolo y apoyándolo. Caponio, ¿por qué el apuro por hacer las elecciones? ¿Por qué no vamos tranquilos ahora? Queremos hacer elecciones cuando diga la Corte Suprema de Justicia que pongan fecha, el peronismo está listo, tenemos candidatos, Ovaldo Caldo, Miguel Acevedo, van a ser el próximo gobernador y vicegobernador Que pongan domingo quien quiera, que pongan domingo y que se cambien los pañales de Alfaro. Ese es el clima que se vive acá en la Casa de Gobierno. ¿Sabes qué acaba de pasar? Acá está Carolina Vargas Aynase. Carolina, disculpen un segundito, ¿puede ser? ¿Estamos en vivo para los primeros? ¿Estamos en vivo para los primeros? Carolina, ¿se considera que este renunciamiento de Juan Manzur es como un hecho histórico, un desprendimiento personal? Consideramos que ha sido la mejor decisión para que todo el pueblo tucumano pueda expresar su voluntad en las urnas protegiendo nuestro sistema democrático frente a una situación de incertidumbre en la cual nos ha puesto la Corte de la Nación en este fallo, en esta medida cautelar sin tiempo de expedición, por supuesto, que podamos nosotros contabilizar así que creemos que este renunciamiento ha sido no solamente oportuno, razonable sino también en protección de los intereses de toda la provincia. ¿Por qué la última? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué la primera quincena de junio? ¿Por qué no ir tranquilos a un proceso hasta agosto, por ejemplo? Eso lo va a determinar primero el fallo de la Corte que estamos esperando que tenga en cuenta la nueva situación frente al renunciamiento de lo que para ellos era el obstáculo para que las elecciones puedan realizarse les hemos pedido que se expidan en las mismas 24 horas que se tomaron para rechazar el recurso de reposición en el día de ayer y a partir de esa decisión de la Corte Nacional recién se va a poder pensar en los plazos necesarios que pide el cronograma electoral que tengamos en cuenta ha sido suspendido por la Junta Electoral con la convalidación de los actos anteriores. Muchísimas gracias. Hacer a la palabra entonces de la ministra Carolina Vargas Aignace que se ha quedado porque hay dirigentes que se han quedado en la explanada de la Casa de Gobierno incluso hay algunos que han bajado y han cruzado el cerco de seguridad dispuesto por infantería de la provincia y se han mezclado con la gente en la plaza y se están sacando fotos por supuesto con la gente pero los dirigentes más altos los funcionarios más encumbrados del peronismo tucumano y de esta Casa de Gobierno han entrado ya al edificio junto acompañando a lo que ya no es un binomio sino un trío al trío Manzur-Jaldo Acevedo, chicos. Listo, Mariana Romero desde la Plaza Independencia seguramente vamos a retomar este contacto en minutos nada más para seguir palpando el pulso de lo que se está viviendo en el principal paseo público de la ciudad de San Miguel de Tucumán un acto convocado, una movilización convocada anoche mismo por el gobernador Juan Manzur acompañado por Osvaldo Jaldo ahí tenemos una imagen del momento en el que se terminaba justamente la conferencia, ya la vamos a compartir mientras seguimos asomándonos también a lo que ocurre en Plaza Independencia decíamos una convocatoria que fue convocada anoche al cierre de la conferencia de prensa en la que Juan Manzur dijo que renunciaba al cargo de o a la candidatura como postulante a vicegobernador secundando a Osvaldo Jaldo y dejando en ese lugar a Miguel Acevedo que como una evidencia de la forma en que se precipitaron los acontecimientos no alcanzó a estar presente en el lugar donde se lo estaba ungiendo como candidato a vicegobernador hemos escuchado Álvaro palabras de altos dirigentes del oficialismo que ratifican lo que comentábamos la fecha que ha deslizado Juan Manzur en esta oportunidad o las posibles fechas en la primera quincena de junio siguen siendo tentativas Sí, ¿por qué? Expliquemos ahí brevemente el antecedente de Santiago del Estero Sí En 2013 Zamora se presenta como candidato a un tercer mandato consecutivo La constitución de Santiago solo permite un mandato y una reelección pero como la constitución se reformó en su primer mandato él dice che, el primer mandato no vale se judicializa la cuestión y la corte el martes anterior a que se vote en Santiago del Estero el martes anterior dice che mediante una cautelar te paralizo los comillos no se puede votar en Santiago del Estero este domingo porque es dudosa la candidatura de Zamora Zamora ¿qué hace? lo mismo que acaba lo mismo que acaba de hacer anoche Mansur lo hizo Zamora en 2013 dice listo declino mi candidatura y él postula a su esposa Claudia Ledesma Abdala que finalmente va a ganar los comillos en Santiago del Estero ¿no? ahora ¿qué es lo que dice en ese caso Zamora? ya está el problema de fondo era mi candidatura por eso adicto una cautelar me bajé ya no existe más el problema levantar la cautelar inmediatamente ¿y qué hace la corte de Santiago del Estero? dice no, no, no esperemos acá a ver que haya hechos sobrevinientes al dictado de la cautelar que modifiquen los hechos ahora no implica que esta corte se tenga que abstener de juzgar los hechos al momento de iniciada la causa en primer lugar en segundo lugar dice la corte acá hay una situación de gravedad institucional que excede el mero interés de los accionantes esto excede que la UCR de Santiago haya interpuesto esta causa y excede que este señor Gerardo Zamora sea candidato a gobernador o no acá está en juego esto es una verdadera una situación de gravedad institucional entonces aquí está en juego la interpretación de la constitución básicamente si alguien a futuro puede hacer esto o no exacto entonces si le corresponde a la corte seguir abocada al estudio y dictar sentencia al respecto lo mismo ocurre lo mismo ocurre no esto es posible posible es una posibilidad de lo que puede pasar con respecto al fallo acá para el caso de Tucumán es decir la corte puede decir listo ya no es Mansur candidato ya no hay más problema el expediente de vino abstracto se archiva el expediente levantamos el cautelar vayan y voten o la corte puede decir che tiene que quedar en claro porque sigue vigente esta constitución si todo digamos tiene que quedar en claro como hay que interpretarlo para que de aquí a ocho años quien resulte electo gobernador no venga a plantear que puede ser inmediatamente candidato a vice gobernador sea quien sea sea el contador Ovaldo Jaldo sea el ingeniero Roberto Sánchez sea el abogado Ricardo Buzzi y un largo etc no importa quien gane el comisión vamos a tener un gobernador que puede ser reelecto y plantear que él también puede ser candidato a vice entonces la corte puede decir como ya dijo en Santiago en 2013 hace una década yo acá voy a fallar igual porque esto tiene que ver con la soberanía del pueblo tucumano como dijo que tenía que ver con la soberanía del pueblo santiagueño entonces no es tan automática la cuestión puede ser automática sí pero también puede no serlo siempre está a decisión de la corte sin embargo está claro como bien lo analizamos nosotros querido Ariel desde hace un par de días que las elecciones de Tucumán ya no importa cuándo se realicen son otras elecciones y son elecciones nacionalizadas y hoy justamente estábamos viendo que la mismísima vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner acaba de meterse de lleno en la cuestión de las elecciones de Tucumán y la sentencia de la corte sí ahí tenemos justamente en imagen lo que ha publicado Cristina Fernández de Kirchner a las 11 de la mañana exactamente publicado el tweet en la jornada de hoy ya se salieron con la suya hicieron la doble dos puntos en Humera cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán tapadera del escándalo de Rosati hizo un enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la corte en la comisión de juicio político el mismo martes y a la misma hora que se acaba en el fallo suspendiendo las elecciones provinciales ahora ya no tienen excusas dejen votar a Tucumán dejen votar a los tucumanos y las tucumanas en paz ya ese último ya con mayúsculas tuiteó Cristina Fernández de Kirchner exactamente a las 11 de la mañana de hoy volviendo a expresarse en su cuenta de twitter después de algún tiempo y refiriéndose concretamente a Tucumán y a San Juan bien